Conferencia de prensa, conferencia de prensa de Edecochabamba, donde Leonardo Loza se pronunció por las pérdidas de armas y que están buscando convulsionar Bolivia. Leonardo Loza mencionó que la derecha tiene que aceptar su derrota en Bolivia y pidió a la militancia no caer en provocaciones a los opositores políticos. Saben que van a ser derrotados en primera vuelta y el único camino que nos queda es buscar de anular las elecciones en Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto, Leonardo Loza. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Agradecer a nuestros diferentes medios de comunicación del departamento de Edecochabamba. Saludar a nuestra hermana ejecutiva departamental de Bartolinas, a nuestro ejecutivo representante de la Federación Única, a nuestra dirección departamental, a algunos dirigentes de la dirección regionales, provinciales que nos acompañan en esta entrevista. Queremos de manera muy preocupante exhortar al pueblo boliviano lo que está pasando en estos momentos de campaña electoral. Nos sorprende y nos preocupa muchísimo que de algunas unidades militares, así como en el departamento del Pando, sorpresivamente desaparecen algunos armamentos. Queremos expresar nuestra preocupación. Creemos que esto es preparado para algún rato convulsionar al pueblo boliviano. Pedimos una veraz investigación en esta situación y dar con los autores correspondientes para no sembrar ningún miedo, ninguna preocupación ante la población boliviana. Peor todavía en estos momentos tan delicados que vive nuestro país en el aspecto político y en el aspecto electoral. A presencia de nuestros hermanos dirigentes, como el movimiento al socialismo, expresamos nuestra preocupación y exhortamos, ojalá que estas cosas no puedan ser organizadas así para intentar sembrar cualquier miedo y finalmente decirnos, ah, vamos a suspender las elecciones del 18 de octubre. Nuestra preocupación, nuestra molestia, esa situación que ha ocurrido y las diferentes situaciones que ocurren diariamente, no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional. Tanta violencia, tanta agresión, tanta discriminación que nos hacen al movimiento al socialismo cuando realizamos campaña electoral en algunos distritos de la ciudad de Cochabamba. Ojalá la derecha pueda mejorar, ojalá la derecha pueda tomar conciencia y aceptar la derrota anticipada que se siente en las calles, que en las calles no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional, y no caer en la provocación y en la violencia. Exhortamos también a todos nuestros militantes, simpatizantes, a todos nuestros compañeros del proceso de cambio, por ende, al pueblo boliviano, no caer en la provocación, no caer en el insulto de la derecha, lo que ellos buscan, convulsión social, lo que ellos buscan, enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos, y por eso exhortamos de manera muy respetosa a todos nuestros compañeras y compañeros del pueblo boliviano, no caer en la provocación, no caer en los insultos, aguantar, mostrar respeto, mostrar educación, mostrar disciplina ante todo en este contienda electoral que vive nuestro país. Son informaciones que vienen a través de algunos medios de comunicación y por eso estamos pidiendo que se pueda esclarecer, que se pueda investigar, porque no puede ser que de una unidad militar se pueda desaparecer así por así, sino tiene que ver algún responsable de esta situación. Entonces pedimos nosotros que se tiene que esclarecer como corresponda y dar con los autores correspondientes. Leonardo, ¿a qué apuntan todos estos incidentes y más los ataques que se vienen, aparte hay procesos que se están queriendo iniciar, contratizarse, por supuesto, enriquecimiento ilícito? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es toda una artillería que el aparato de Estado ahora está volcando contra el movimiento artificial? Hay varias denuncias justamente contra su candidato, Luis Arce, haciendo referencia, que tenía grandes movimientos de dinero, que le llevaban movimientos a su cuenta, e incluso que tiene varias propiedades a su nombre. Sabíamos, ¿no? Es como un libreto, lamentablemente, que viene muy bien preparado, organizado y digitado desde afuera y adentro para desprestigiar a la candidatura del movimiento al socialismo. Es como una novela que están lanzando capítulo por capítulo para afectar la integridad del MAS y PSP, principalmente a nuestros candidatos. Ojalá aquellos que nos están acusando, que nos están calumniando, puedan tener la capacidad de demostrarla y no sólo manejarla política o mediáticamente. Yo considero que ese tipo de ataques, los problemas que pasan es para atacar al MAS, para intentar desprestigiar al MAS, para atacar a nuestro candidato. Hace días atrás era todo Evo Morales, todo era el MAS. Ahora pasan a otro capítulo de querer atacar, desprestigiar a nuestro principal candidato del movimiento al socialismo. Y estoy seguro, nuestro candidato no tiene nada que temer, no tiene nada que esconder. Él siempre ha sido un profesional íntegro, un profesional transparente, y estamos seguros de que ese tipo de expresiones sólo son calumnias usando algunos medios de comunicación para desprestigiar al MAS. ¿Usted hablaba de una supuesta hija de Evo Morales con una menor de edad? ¿Usted conocía algo de ese tema? No, para nada. Se calco, por eso es como una novela, que están haciendo capítulo por capítulo. Decía, antes atacaban a Evo, ahora han pasado a atacar a Lucho Arce. Eso es parte de esta guerra sucia que lamentablemente, por la incapacidad, por la inaceptación que tienen en la gente, lamentablemente la derecha llega a esa situación. Pero usted hablaba en las redes sociales, una fotografía, don Leo, donde usted estaría con la supuesta hija de Evo Morales. ¿Usted conocía algo de esa relación? ¿Existiría esa relación? Casi soy nueve años de dirigente. Desde que he sido dirigente yo me he sacado foto con todo el mundo. Cuando he sido candidato, peor todavía. Creo que hasta inclusive con los propios opositores me he sacado la foto. Viene, me abraza y me saca una foto. Yo no pregunto, ¿eres hija de Evo? ¿O eres su novia de Evo? ¿O algo así? No pregunto. Yo no discrimino a nadie. Me saco foto con todos y esa foto es así en un congreso en el departamento de Santa Cruz. Si yo preguntaría de dónde vienes, de quién su chica eres, perdería mucho tiempo. Yo me saco foto con todo el mundo. Peor todavía en este... ¿Estas anuncias de presunto fraude que hacen, en vez de más, es calificado como un pretexto porque el candidato es contrario, como el viento es el turismo, para convulsionar el país? ¿Es cierto aquello? No, yo creo que hay que ser serios y hay que ser claros en la coyuntura política que pasa en nuestro país. Nuestros opositores políticos que hoy en día están como candidatos, ellos perfectamente saben que van a ser derrotados en la primera vuelta con la fuerza del pueblo. Y nosotros sospechamos, ojalá no sea cierto, que la única arma que ellos quieren organizar es el tema del fraude. Quieren proporcionar un fraude monumental en nuestro país. Y a eso hay que alertar al pueblo, no solo cochabambino, sino boliviano, a cuidar nuestro voto, a proteger nuestro voto. El que gana en las urnas va a ser nuestro presidente. Entonces yo creo que la derecha ya anticipadamente se sienten derrotados y están buscando una estrategia de cómo fraudulentar nuevamente al voto del pueblo boliviano. Leonardo, diferentes candidatos han denunciado que han recibido amenazas de muerte. ¿Su persona ha recibido amenazas de muerte, amenazas mediante las redes sociales? Por supuesto que sí. Es tremendo, lamentablemente, la política en el país, principalmente de los políticos de la derecha que tenemos, juegan muy sucio. Inclusive usando algunos medios de comunicación, tremendas amenazas de persecución, de desaparecer, de secuestro, de muchas otras cosas. Nos aguantamos, no nos quejamos, nos aguantamos como lo somos y ojalá no pase nada. Ojalá la derecha pueda ser madura, pueden ser respetuosos y nuestras diferencias políticas se puedan resolver en las urnas. Don Leonardo, el día de ayer ha llegado justamente Manfred Terríguez Villa y ha anunciado su participación en las elecciones subnacionales. Señala que aún no sabe si va a ser por la alcaldía o por la gobernación. Aquel que no sabe qué es lo que va a hacer, para mí es un mal político. Aquel que no sabe a dónde va a jugar va a ser candidato a la gobernación o a la alcaldía, es un político perdido. Es un político desaparecido. Seguramente debe estar buscando algún interés. ¿Dónde robo más plata? ¿En la alcaldía o en la gobernación? Debe estar haciendo ese cálculo. Y creo que ese tipo de políticos ya han pasado de moda. Ya son parte de la historia negra que tiene Cochabamba. Y creo que el señor Reyes Villa tiene muchos temas pendientes con Cochabamba y con el país. Y que venga aquí a hacer su jueguito político, cuál me conviene, la alcaldía o la gobernación. Yo siento que está pensando en cuál puede robar más. Yo no puedo opinar de ese tipo de políticos. Pero en el tema de los ataques, ¿será este un telón distractivo también para apuntar los hechos de corrupción que están quedando en el gobierno de Transición? Tremendamente. Son temas que atacan al MAS, a Lucho, a Evo, a los movimientos sociales para tapar esa monstruosa corrupción que existe en este gobierno en Transición. Y creo que a esa cosa ya no lo sabemos. El pueblo ya conoce, el pueblo ya sabe. Y lo vamos a juzgar el día de las elecciones a los corruptos con nuestro voto. ¿El movimiento socialismo va a aceptar los resultados que cualquiera han puesto estos tras los caminos? Nosotros siempre hemos aceptado, hasta inclusive hemos aceptado el golpe de Estado. Nos han votado a la fuerza, con muertes y heridos. Lo mismo, el voto del pueblo se va a respetar el 18 de octubre. Es nuestro compromiso, no podemos jugarnos. Nosotros, si vamos a perder, vamos a respetar. Si vamos a ganar, vamos a respetar. No vamos a organizar un golpe de Estado para desconocer el voto del pueblo como le hicieron la derecha del año pasado. Nosotros sospechamos para empezar que este gobierno va a apuntar a un fraude. Estamos conscientes de eso y en la derecha estoy seguro consciente. Los resultados siempre los hemos respetado. El año pasado el MAS ganó. Vino un golpe de Estado, ha pisoteado el voto del pueblo. Por lo tanto, en redes sociales están circulando justamente imágenes que se ven a personas en motocicletas que aparentemente serían simpatizantes de comunidad ciudadana. ¿Esto es cierto? ¿Han podido ver que hay gente que está en apoyo a Carlos Mesa? Estoy seguro organizan de manera camuflada. Solo vemos insultos en las calles, impotencia en las calles por parte de algunos militantes de la derecha, desesperación, nerviosismo, insulto, ataques. Eso vemos. Ayer hemos hecho una caravana impresionante. La mayoría, el 80% de la gente en las calles nos saludaba. Había unos panos que nos insultaban. En el trópico, pero es esto. Aparecen las motocicletas con las banderas de comunidad ciudadana. ¿El respaldo es para el MAS o hay también simpatizantes de comunidad ciudadana? Yo creo que cada región sabe lo que hace, cada partido político sabe lo que hace. En el trópico nosotros creemos, somos del instrumento político y eso lo vamos a demostrar el día de las elecciones del 18 de octubre. Quizás algún mesista se va de paseo, pasa por el trópico de Cochabamba y se filman un pequeño video para intentar alborotar a la región del trópico de Cochabamba. Son bastantes, se ve un gran número de... Personalmente no he observado. En ese calco, seguramente se da un paseo o una pasada hacia el departamento de Santa Cruz. En Brasil es el más ganado del año pasado con más de 70% de los otros. En Argentina con más de 80%. Y el gobierno de Bolivia ahora es el mismo que va a hacer un fraude imposibilitando que miles de brasileños, de bolivianos que viven en Brasil y en Argentina no puedan votar. ¿Qué tienes a decir sobre eso? Ojalá, ojalá se les pueda cumplir ese derecho de votar en cualquier parte del mundo a nuestros compatriotas bolivianos. No sólo en Brasil, no sólo en Argentina, sino en todos los rincones del mundo donde está el boliviano, tiene el absoluto derecho constitucional de emitir su voto. Ojalá el órgano electoral pueda estabilizarla y garantizarla y no coartarla y no atentarla contra ese derecho que tienen nuestros hermanos compatriotas. Ese calco no sólo en Brasil, ni en Argentina, sino en todo el mundo entero.